Sí, sí, se ha tirado para el punto. Bueno, eh... Eh, le soplan y se muere. Sí, sí. Es como, afú. Bueno, eh... Uh, uh, construye conos. Es buenísimo, tío. Es buenísimo, tío. ¡Epa! El teledicto, el teledicto. Va a construir un cono, tío. Ojo, ojo. Se ha muerto, ¿no? No. Ah, no, ahí está. Espérate, más conos, más conos, tío. Es, ves, Dios. ¿Será lo que se piensa en cuanto construyen conos, tío? No entiendo. Es como, tío. Bueno, nada, nada, nada. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Se ha tirado granada de sombra. Uno. No sé. Tú tápate ahí. No va contigo. Eso es. Que no va contigo. Que no te asomes. Yo rompería esas paredes de meta porque no son tuyas. Por nada más, eh. Luego te aseitan. Te caes con una cara de tonto. Súbele, súbele. Rushale. Que tienes materiales de sobra, tío. Tienes 330 de madera. De piedra. Sí. Que tienes piedra que te caga. Podrías haberle... Míralo. Ah, no. Son dos, sí. Mira, este es el de los conos. Ve, te dije que era buenísimo, tío. El de los conos, te dije que era buenísimo. Te dije que era buenísimo, tío. Primero te vengo. Dime un acto no sexual que te exite. La asamblea de todos los Avengers sale. Sale una imagen de la asamblea de todos los Avengers. La perra me ve. Si me viera con la cara que me ve la perra. Como que estoy malditero. ¿De ahí qué le pasa? Pam, 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 pam. Bueno, tenemos que poner conos, tío, para demostrarles quién manda. ¿Vale? Vale. Es que si no, tío, ¿cómo les demostramos que somos buenos también? Vale. ¿Viste cómo gané sobre la partida? No es que caí muy abajo. No es que caí muy abajo, ¿no? No es que estabas jugando con la perra mientras... No. Nunca tú. Siempre atento, nunca inatento. Si no, no estoy conmigo. Va a hacerle creer que no tengo nada. ¡Ey! Voy a pico. Cuando venga le voy a meter el taques en gui por el culo, tío. Por el culo. ¿Si le entra? ¿Te imaginas que si le entra? ¡Ey! ¡Ese escopeta es mía! Dame esa escopeta. Espérate, espérate, va a flipar. Haz un... Espérate, espérate, espérate. Ya está, ya está, ya está. Ya lo puedo matar. Vale. Demuestra superioridad. Espérate un momento, si yo puedo hacer esto. ¡Qué chato! Bueno, se acaba de partir las piernas, como nunca nadie se las parte, ¿eh? Ojo, ¿un cono? Ahí está. Un cono. Que todas estas para ahí son suyas, espérate. La he liado, la he liado. Sácame de aquí. ¡Ey, te va, te va, te va, te va! Aquí sé. ¡Que no puedo construir conos! ¡Uf! Vale. Me he salvado, tío. No sé ni cómo. No tenía conos. De nada, ¿eh? De nada. Es que no tenía conos, tío. Pensaba que estaba muerto ya. No, no. Te ha ayudado demasiado. A ver, voy a intentar algo súper inútil, pero lo voy a intentar. Mejor que suba yo, ¿no? Porque se va a poner ahí, por favor. ¿Has visto? Es que he puesto conos, utilizo de estas nuevas. Nada, tío. Soy un hombre nuevo. Desde que me quite el skin, soy Tfue. ¿Ese bailes le gustaba a Tfue? No, uno parecido. ¡Puto! Sí, loco, ven para que veas dónde caí. Ven. Sí, sí, ahí mismo caí yo. Mira en directo. Sí, sí, yo sí. Bueno, yo llevo 300 de metal. No hay problema para evitar porque la tiene espadre. Oh. Qué buena. Yo aquí 300 de metal porque me aburro de escucharte. Sí, que ya saben, joven. Ven, mira, si quisiera ganar la partida, ahora mismo me pondría los 39 conos que puedo poner. Ven, tiene problemas. Uno está conversando acerca de algo interesante, algo inteligente. Y esas son las respuestas que ayudan a la comida. Qué inteligente. Qué inteligente. Qué inteligente. Yo puedo poner un cono. Esas conversaciones no tienen sentido. Qué ha pasado, tío. Te has petado el micro. Te lo juro que de repente metes unos gritos. Tu micro pide auxilio. Yo escuché que eso era como un triple. Pero así como un... Tu micro está pidiendo auxilio, eh. A ese sí que le buscamos control parental. Mira, voy a abrir este cofre y me van a dar un bidon de plasma. Hola, bidon de plasma. Clipdad, clipdad, clipdad. Es coña. Me ha tocado un escobrante. Sí, sí, sí. Es que tengo suerte. Tengo suerte hasta cuando no la tengo. Ah, mamabicho. Es que conozco tus reacciones. Así que si realmente fuera a conseguir una mierda de esas. Es que tampoco puedo gritarse a las 4 de la mañana, ¿sabes? Pero has gritado. What? 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 Clipdad, clipdad, motherfucker. Clipdad. Eh, atormentada, máquina. Bestia, sí, joven. Yo no luteo. Por favor, ayuden a este joven. Con sus problemas de su familia. Se encuentra solo, vacío. Que no me gusta la teletienda. Tocando un rumbo y un destino. No lo encuentran. Yo lo que quiero son mil euros. Vamos a hablar de algo. Nada, que haces con miniatura, ¿eh? Sí. Cómprame un PC y... Si para rentarte una habitación te van... Si para rentarte una habitación te... Si no tienes casa, ¿dónde vas a comprarlo? ¿Dónde vas a poner PC? ¿Dónde lo vas a enchufar? Eh... Buena pregunta. Voy al McDonald's con un PC en la mochila. En plan, aquí anda el Wi-Fi Rally. ¿Y ahí qué? Bueno, yo termino de transmitir a las 4 de la mañana. Ahora hablamos. ¿Podrías trabajar ahí en el McDonald's? Eh, hemos conseguido un trabajo para este joven. Trabajará en el McDonald's. ¿Pero quieres dejar de encontrar mi vida? El joven trabajará limpiando el McDonald's. ¿Pero nada? Gracias a la empresa de McDonald's que no es el nombre correctamente. Ronald McDonald's. ¿Pero qué le dicen a la gente de... Homeless? Mamabichos. Él tenía que agrañar y eso. Lo tenía que hacer, eh. Sí. Oye, ¿por qué me estoy rompiendo estas casas de mierda, tío? Yo como build de material soy de casas estas raras. Mira, le he hecho lo mismo a esa casa de allí. O sea, ¿de cuánto no entro a esta mierda? Uff. Temporada 1. Desde que estaba el sitio este, tío. Cidad Tomate. Este también Cidad Tomate, eh. Me gustaba más que esta mierda. A mí muchísimo más. Cidad Tomate. Ida, pero nunca olvidada. Unos buenos cofres aquí. Yo te pongo en que además los cofres que realmente necesitaba yo a mí. Era lo típico. Eh, no he podido coger en el tomate. Eh, no he podido coger en la casa. Y caías en la esta y mataban a tus compañeros porque antes no podía revivir. Y nada. Jugabas el resto de la partida solo. Quizás en algún otro momento. Me cago en Satanás. ¿Te quieres callar? Se coge la manzana, el desgraciado. Y encuentra más, el desgraciado. Y aquí hay otra, eh. No la habías visto. Mamá, me ha visto. Me cago en todo. Claro. Claro. Buena, eh. No quería hacer eso. Que conste. Jóvenes. Recuerden apoyar a este joven. Transferiendo. Todos. Mil euros. Todos. Yo creo que me transferiréis mil. Todos. Aunque sea entre todos. En plan, que hagáis piña. Me da igual. Mil. Ya está. Yo os dejo en paz. Realmente no. Haremos más directos. Haremos más directos. Haremos 6.000 euros. Bastante más, de hecho. No, yo creo que con 10.000. Creo que vas a parar por unos días. Porque no vas a saber qué haces con los 10.000. O sea, te vas a comprar una PC. Una buena PC. De esas es la que estornudan. Y luego va a aparecer la PC dentro de dos semanas. Y qué bueno. No va a ser una PC. Ya no soy un chico pobre. Peceta. Yo qué sé. Es que... Le he intentado hacer un chiste. Pero no me ha salido. Entonces el joven necesita ayuda. No se dan cuenta de los chistes pesados. No mate un bicho. Me encuentro un fraco tirador legendario. Y una escopeta aquí. Bueno, legendario. Épico. Y una escopeta aquí azul. No sé quién lo utiliza aquí. No es normal que un joven. No es normal que un joven. Está a punto de pegar esa piedra. Es normal que un joven. Siempre esté diciendo chistes. Y es malo. Alco. Tiene que estar mal en su vida. Para que él siempre diga chistes tan malos. Me faltan mil euros. Yo con mil euros. Me faltaba un manzalmita. Seguiría diciendo estos chistes malos. Pero más contento. ¿Sabes? Ostras. Ya no tomo... ¡Sería una peseta! No. Realmente no tenemos. No, debo porque lo cambié por el... Sorbete. Quedan siete personas. Y nosotros estamos corriendo por el mapa tranquilamente. Sí, sí. Yo llevo una calma en la vida. Una próxima. Acabo de construir como 40 paredes. Y creo que son las únicas paredes que he construido en esta partida. He construido dos conos y estas 40 paredes para cubrirme de un hendipazo. Ojo, atento. No he hecho ningún cono, tío. Ya saben que soy malo. Cago en la puta. Se tapa justo el mamabicho. Tengo una lanzadera. Recuerda... ¿Me muevemos un poquito la zona? No entiendes. Múvete sin utilizarla. Para acá. Míralo, míralo. Le he puesto un cono. Para que flipes. ¿Sabes quién soy? Acabo de cambiar mi voladera por... Una voladera de lo mismo que estudiar. Repliegue. Bien hecho. Voladera. Se formó la voladera. Miami me lo confirmó. ¿Qué me confirmó? Que el arroz no ha visto. Entonces, el joven necesita ayuda. Bueno, casi le doy a eso. Y eso sí que hubiera sido un clip. Que le hubiera roto el volonche y se hubiera muerto. Buah. Eso sí que hubiera sido un clip. A menos. Lo dudo. El amigo está por allá. Pégale al amigo y todo por ahí. Eso. Le he fallado. Pero bueno. Mantenemos aquí... ¿Juego atento? Eso. Nos rollean, nos rollean. Al like. Al like, al like. ¿Dónde están los bechos? Los bechos. Espera, espera, espera. ¿Te has puesto un cono? Sabía que iba eso. No. Ah, por eso están rusheando. Muy bien, muy bien. Que se piensen que son más malos. Ya no hay nadie ahí, pero... ¡Uh! Me cago en la puta, ¿no? Sí, sí. Se me hace rar, amigo. Yo sé, yo sé. Mira, mira. Un cono, ¿eh? Soy Dios. Mira cómo te lo he dicho, ¿eh? Los litos no los sientas. Ha flipado como le he dicho al cono cinco veces aquí. Vale, quedan estos dos, nosotros dos y el pringado de la gata en rojo. Que anda por ahí en el tubo. Anda justo por detrás de nosotros. ¿Ves el sándwich que nos hacen siempre? Bueno, lo van a hacer de nuevo. ¿De qué te gusta? ¿De jamón y atún? Sí, güey. ¿Vegetán de pollo? Sí, güey. Ah. Pues ese mismo lo van a hacer. Voy a hacer como si fuera un noob. Voy a hacer como si fuera un noob. Ah, vale. Que estabas actuando. Vale, vale, espera. Ey, mamabicho. Quítate de ese árbol. Va a flipar el mamabicho. Tiene punto de arriba. Bueno, tenemos una a mí. No, no. Lo tiene el pringado. El pringado del volón se lo tiene. Lo que tenemos que hacer es construir para arriba como unos inútiles, como unos agresivos. O sea, primero construyes tú para arriba, agarras altura, luego te sigo yo. Con altura. Acá había metal. Está justo detrás del árbol. Dispáralo al árbol. No, no, no. No, es inútil. A lo otro inútil sobrante, ¿qué queda? Ah, para la izquierda. Creo que lo veo. Creo que esa mierda que está por allá. No sé. Yo ahí no veo nada. O será el inútil que me está disparando por aquí. Que me está destruyendo por aquí. Ey, 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 mira, 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 esa torre que acaba de destruir ahí. Exacto, aprende a jugar, cabrón. Ahí tiene malas de escopeta porque creo que yo no. Es que se nos está yendo el punto. No, ya veo. Está más mal el bicho, este disparo. La pega, eh. Loco. No, no, rime así, eh. ¡Hijo de puta! ¡Qué puse el asaltador exactamente cuando yo brinqué, eh! ¡Qué puse! ¡Joder! ¡Qué pesado! Que deje de dispararme. Ya sé que soy el último equipo y estas cosas, pero... Toma, toma, toma. Salte eso, rápido. ¿Hijo de Kono? ¿Kono, by the way? Le estoy humillando, tío. Le estoy poniendo Kono dentro de los lados. ¡Uf, uf, uf! Oye, ¿puedo entrar a punto ya? Gracias. Tenemos punto nosotros. Nada, ahora vais a flipar. No, sí, sí, se nota. Me encantó la edición que sí tengo. Edición, espada. Bueno, en parte no somos nosotros, pero bueno. Sí. Bueno, estamos más. Eh, ¿qué ha pasado? ¡Eh, que está aquí abajo! ¡Eh, eh, eh! Toca ahí, hijo, eh. ¿Qué está abajo? ¿Cómo está abajo? Bueno, ya subió. Se quitó, no sé, 80 de vida y luego le meto varios escopetazos y no muere. Vamos. ¿Una? ¿Júrate? No tengo. Vale. Si te hubiera para soltar, te suelto. Sigue arriba. Creo que está aquí. ¿108? ¿Poder del cono? ¿Poder del cono? Vamos. La zona, la zona, la zona. Me veo ni mierda. ¡Tómalo! ¿Poder del cono? ¡Pon con los! 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 ¡Hasta abajo de ganar con uno aquí! De nada por el carrito, ¿eh? ¡Vetele un poco la espalda! ¡Jajaja! Altura. Tú voy al otro. Eso está como súper cubierto ahí por todos los lados. ¡Buah! Sí, sí, ¿y el otro? ¡Está poniendo! ¡Dios! ¡Es Dios! ¿Has puesto cuántos tonos has puesto ahí? Está demostrando lo bueno que es. Mira, este acaba de fallar. 15 mililazos a un sitio que está quieto. No, no, mira, mira, mira. Y ya, el año. A la derecha, a la derecha. El único que está suelto. Eso. ¡Pon con los! ¡Pon con los! ¡Me muestra la superioridad! ¡Un con un con un con un con un con un con un! Tío, no has puesto con o no. Ahora te van a humillar. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué jugadón, tío! ¡Buenísimo! ¡Jajaja! 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 ¡Clifton, clifton, clifton! Eso sí que es un glib. Eso sí que es un glib, tío. ¡Mira, le ha echado de salvarlo, loco! ¡Me ha echado de salvarlo! Bueno, yo no diría tanto, ¿eh? Mira, 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 atento. A este ya no le confían nunca más con las granadas de estas de pedo, tío. Pero menudo bot, tío, menudo bot. Has hecho el glip. ¡Guau, qué copentazo se va a llevar ese! Como se cayó la grana, chocó contra la baile y cayó. O sea, finca, tú ya vienes aquí como chocó y cayó, ¿no? ¡Holga, todos los materiales que...! Ah, no, pues se ha cogido como tres de material. Me cago en la puta. Pensando que había cogido mis materiales ese, dije yo, bueno, pues nada. Sí, 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 ha cogido como tres. Dije yo, si cogió mis materiales... ¡Eh, eh! Pero que ha tirado un nooscop el cabrón este. No sabe tirar granadas de estas, pero tira nooscop, es como un desgraciado. No, bueno, ya lo tembano. Míralo, míralo. No sabes jugar, el cabrón. Vamos, vamos, hombre, con cuatro esquís. Va a ganar este, va a ganar el... Espérate, espérate. Si pone un cono... Bah, no, es un mierda, está muerto. Está muerto. ¿Ves? Por no poner conos, tío, yo se lo advirtí. Es que se ve, cuando alguien no pone conos, es como que... Bah, no vas a ganar la partida. Bueno, espérate, que viene este directamente desde la temporada 6. Con el baile del flamenco, tío. Ay, loco, me ha encantado esta mierda, pobrecito. ¿Cómo le ha rebotado la granada súper ridículamente, tío? Ay, qué cosa tan buena, loco. Escucha, fue cosa de las hitbox de la ventanita, tío. Sí, 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 es que no viste que mochocó y cayó. No, no. Todo el período...